Soy Cristian Reyes Martínez, soy repartidor, pertenezco orgullosamente a la ruta de Fundación Lala. Yo me encargo de llevar el producto a las casas, hogar o instituciones, es una labor que me llena mucho. Lo que más me gusta es ver cómo me reciben los niños cuando me dan las gracias, eso es algo que se queda conmigo. Siento que estoy poniendo un poquito de mi corazón en cada litro de leche que entregamos. Recorrer toda la comarca lagunera para entregar esa leche a quien más lo necesita, me motiva a trabajar con todas las ganas. Yo soy Pater Corazón de Fundación Lala.